Para olvidar Tendrías que morir y regresar Prácticamente es imposible, ya lo sé Si te llamé, no es porque esté deseando verte Siempre te amé y te amaré hasta la muerte Si no te tengo es porque Jamás fuiste para mí Siempre serás esta ilusión Que me ayuda a vivir Si se pudiera me casara con la luna Y le regalaría el mar como fortuna Porque el amor y el dolor Son formas de vivir Después de un beso encontrarás Alguna lágrima Dicho sea tú Que sabes sonreír Ante una decepción Y no hay adiós Ni dolor Para tu corazón Contigo conocí lo que es El verdadero amor Y conocí la soledad En lágrimas de sangre Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Y no hay adiós Alguna lágrima Dicho sea tú Que sabes sonreír Ante una decepción Y no hay adiós Y no hay adiós Para tu corazón Y no hay adiós Con amor Para usted Suavecito, suavecito Suave, suave, suave Extrañándote Paso las noches Qué difícil es Tenerte lejos Qué desesperación No estar contigo Qué difícil es Dormir solito Añorando tocar tu piel Y besar tus labios El tiempo destroza mis sentidos Porque estoy enamorado Sé que también tú me extrañas Que sueñas conmigo Y al igual que yo No podré ni dormir Soy un zombi de amor Regresa pronto Añorando tocar tu piel Y besar tus labios El tiempo destroza mis sentidos Porque estoy enamorado Sé que también tú me extrañas Que sueñas conmigo Y al igual que yo Amor 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 Con amor, para mi hui hui No quisiera perturbar tu hermoso sueño Solo quiero recordarte que te adoro Duerme tranquila, yo estaré aquí a tu lado Te ves muy linda, por favor, sigue soñando Tú eres la estrella que endereza mi camino Como el lucero que vino a guiar al marino Eres el ángel de amor que ha mandado mi señor Dios te conserve y seas feliz, cariñito mío Aunque a mi lado tengas todo lo que quieras Un día por amor de mi vas a dejarte Le pido a Dios que la suerte te acompañe No quiero llorar ni saber que algo mal te pase Porque tú eres y serás ahora y siempre Lo más hermoso que la vida me ha entregado Ángel de amor, mi pequeño regalo Sueña feliz que yo estaré a tu lado No quiero llorar ni saber que algo mal te pase Que a mi lado tengas todo lo que quieras Un día por amor de mi vas a dejarte Le pido a Dios, mi pequeño regalo Le pido a Dios que la suerte te acompañe No quiero llorar, no quiero llorar No quiero llorar ni saber que algo mal te pase Porque tú eres y serás ahora y siempre Lo más hermoso que la vida me ha entregado Ángel de amor, ángel de amor Ángel de amor, mi pequeño regalo Sueña feliz que yo estaré a tu lado En mi corazón late fuerte el amor Tan lejos de ti, pero te llevo conmigo La distancia no es razón para olvidarte Buscaré la forma de mandarte este mensaje Para decirte una y mil veces de amor Con una lágrima sabrás cuánto te extraño Regresa por favor o moriré de amor Volver a tener en tanto imagen de tu desnuda piel Volver a sentir el suave rote de tus labios Cuando te ríos Hazme sentir que no te fuiste y vives dentro de mí Mi realidad es acabando con mi frágil fantasía Regresa, regresa, regresa Regresa, regresa El saludo de Santa María La distancia no es razón para olvidarte Buscaré, regresa, regresa Buscaré la forma de mandarte este mensaje Regresa por favor o moriré de amor Volver a tener en tanto imagen de tu desnuda piel Volver a sentir el suave rote de tus labios Con los ojos míos Hacerme sentir que no te fuiste y vives dentro de mí Mi realidad es acabando con mi frágil fantasía Regresa, regresa, regresa Regresa, regresa Sabor, Santa María, Maurache Allá va ¿Cómo? Pero si no podáis las presiones oiga Ay, ay, ay Hablándonos con la verdad De dónde regresas Dónde has estado Dónde han quedado Todas tus promesas Hablando desde el corazón Todo era mentira Nunca me amaste Siempre me usaste Jugarte divertía Amor Y que mientes Y engañas Con días a orar Robando ilusiones Dejando a tu paso penas y dolor Heridas de muerte En los corazones Amor Y que robaste mi vida Con una mentira Y falsas caricias Ojalá algún día Te puedo olvidar Y encuentre el amor Que tú me fingías Que tú me fingías Dónde irás Dónde irás Dónde irás ahora Robando ilusiones Dejando a tu paso Dejando a tu paso penas y dolor Heridas de muerte En los corazones En los corazones En los corazones Y que me amaba Y que me amaba Y que me amaba No me lo tomes a mal, ¿por qué no acudí a la cita que pusimos esa tarde? No me lo tomes a mal, quizá fue lo mejor para los dos. Quizá estuviste triste aquella vez, pero te lo diré, no quise derramar más lágrimas de mujer. No me reí de tu amor, ni fue falsa mi sonrisa, no hubo frases, ya mentiras. Valoré tu corazón, no eres tu mujer para mi diversión, yo no te pude ofrecer nada mejor. No quise verte llorar, y guardé el ramo de rosas que te iba a regalar. No te sientas despreciada, en verdad no pierdes nada, solo aprendes de la vida un poco más. El corazón no se le entrega, a cualquiera de pasajeras, que ha llegado en primavera y que se va. No has perdido nada, nada, has ganado tu alborada, sigue como golondrina en libertad. Y con un beso en la boca, un adiós mujer hermosa, soy un sueño, pero no tu realidad. No te sientas despreciada, en verdad no pierdes nada, solo aprendes de la vida un poco más. El corazón no se le entrega, a cualquiera de pasajeras, que ha llegado en primavera y que se va. No has perdido nada, nada, has ganado tu alborada, sigue como golondrina en libertad. Y con un beso en la boca, un adiós mujer hermosa, soy un sueño, pero no tu realidad. Con amor, para usted, soledad. Enamorado de aquella mujer, para mí era una diosa, me llevó al cielo del deseo y el placer. Que mujer, que mujer más hermosa, que rojo púrpura de la pasión, se mezcló con mi sangre. Y por amable, mi vida le entregue, hoy sufro a recordarle. Yo siempre supe como era su vida, me daba sus caricias. Tuve su cuerpo porque ya vendía amor en una esquina. Para mí siempre fue una dama respetable, me trató con cariño y me enamoré. Para toda mujer, mi respeto y cariño, sin importar su oficio, su profesión. Porque el amor de madre ante el llanto de un hijo, cuando él llora por hambre o de dolor. Desesperadamente, en ella está su vida, llega a pasar vergüenza y humillación. Por eso yo intenté quitarle de la esquina, pero un día salió con alguien y jamás regresó. Para mí siempre fue una dama respetable, me trató con cariño y me enamoré. Para toda mujer, mi respeto y cariño, sin importar su oficio, su profesión. Porque el amor de madre ante el llanto de un hijo, cuando él llora por hambre o de dolor. Desesperadamente, en ella está su vida, llega a pasar vergüenza y humillación. Por eso yo intenté quitarle de la esquina, pero un día salió con alguien y jamás regresó. Por eso yo intenté quitarle de la esquina, pero un día salió con alguien. ¡Pamelo, Chico! ¡Pamelo, Chico! ¡Pamelo, Chico! ¡Pamelo, Chico! ¡Qué hermosa te ves esperando, bebé! ¡Bida mía! Que hermosa silueta se palpa a través de tu cuerpo Espero que Dios me permita llevar el orgullo Cargar en mis brazos el fruto que traes en tu vientre Que importe el color de sus ojos, su sexo o su pelo Le amo desde antes que pueda abrazarle o tenerle Que nazca completo y sano a mi Dios le pido Ya quiero mirarle crecer, ayudarle a correr Valor yo te pido Mi mano, mi amor y mi fuerza podrán sostener El privilegio que te dio la vida de poder ser madre Es algo envidiable, tan lindo, tan grande Me nace decirte felicidades Amor, hoy que la bendición de Dios ha llenado de dicha nuestras vidas Yo te quiero decir, gracias amor Gracias por darme la dicha y la felicidad de nuestro hijo Valor yo te pido Mi mano, mi amor y mi fuerza podrán sostener El privilegio que te dio la vida de poder ser madre Es algo envidiable, tan lindo, tan grande Me nace decirte felicidades Solrecito, solrecito, sol, 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 sol Mi amor, para mi bubo, mi hui hui Solrecito, chiquitita, chiquitita, solrecito, suave, suave, suave Si por amor regresas ahora Te doy mi amor y ya no estarás sola Define bien ese sentimiento Que nos tiene aquí y envuelve nuestro encuentro Mira mis ojos sin besar mis labios Contéstame porque estás a mi lado Si en realidad al pasar de los años Creció el amor que habíamos olvidado Creció por los años Y si por amor Y si por amor Al cuanto a mi lado Te daré mi amor Y mucho más Y si aquel amor Que yo creyó olvidado Creció por los años Es porque es amor Es porque es amor En realidad Y voy a intentar Con ternura y amor Nuestro sueño hacer realidad Solrecito, chiquitita, solrecito, suave, suave, suave Y si por amor Al cuanto a mi lado Al cuanto a mi lado Con ternura y amor Con ternura y amor Nuestro sueño hacer realidad Con amor Para usted Para usted Como quisiera estar Creció por los años Que se quita de ti Vida mía Que importante es para nosotros dos Este día Hoy que festejamos un año más De tu vida Como quisiera tenerte junto a mi Vida mía Acá donde yo estoy Te voy a recordar Y te voy a llamar Y te voy a cantar Esta canción para decirte mi amor Feliz cumpleaños amor Feliz cumpleaños Que la dicha reina en tu corazón Que el amor sea tu mejor canción Feliz cumpleaños amor Feliz cumpleaños Besos y abrazos te llenen de emoción Felicidades con esta canción Feliz cumpleaños amor Y no vayas a ponerte triste Porque no puedo estar a tu lado Tú sabes bien lo mucho que te amo Feliz cumpleaños amor Feliz cumpleaños amor Y no vayas a ponerte triste Porque no puedo estar a tu lado Tú sabes bien lo mucho que te amo Feliz cumpleaños amor Feliz cumpleaños Que la dicha reina en tu corazón Que el amor sea tu mejor canción Feliz cumpleaños amor Feliz cumpleaños Besos y abrazos te llenen de emoción Felicidades con esta canción Feliz cumpleaños amor Feliz cumpleaños 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 No quiero ser una aventura más Ni un objeto de pasión sexual En tu camino Ni un pasatiempo en tu noche de azar Tampoco amante que te ayude a pegar Yo quiero ser alguien que deje huella en tu destino Y solo soy un loco que soñó Que con su halago fue y que conquistó Y llenó tu vacío No quiero ser tan solo una vez de más En tu horizonte y que te ayude a soñar Un pasatiempo que llega y se va Pero no es mío Y si pudiera Engañar a mi mente Le diría que inventé Una gorda de veras Y si pudiera Cambiaría el destino Juntaría los caminos De tu amor y del mío Y ya soñando un poco de más Yo pediría verte Enamorada de mí Vete rendida de amor Amor del bueno Entre mis brazos Y si pudiera Engañar a mi mente Le diría que inventé Una gorda de veras Y si pudiera Engañar al destino Juntaría los caminos De tu amor y del mío Y ya soñando un poco de más Yo pediría verte Enamorada de mí Vete rendida de amor Amor del bueno Entre mis brazos Y ya soñando un poco de más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lloré cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Aunque mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar del fin y quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada caricia y beso Chiquitita Prefiero perderte Que mantenerte Ay, 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 ay Con el sabor Santa María Mariachi Mira Que vale, que vale, que vale, que vale, que vale, que vale Ahogé mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar del fin y quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más su besos A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada caricia y beso Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós No sé Ni por qué Ni por qué Entraste Dentro de mi alma Lo cierto es que Desde entonces Traes de cabeza Mi corazón No sé cómo Diablo Sacarte Lo cierto es que Te adueñaste Más que de mis días De mi corazón Te llevo Más allá del sueño Te encuentro A cada momento En cada pensamiento Cada paso Cada paso Que doy Quisiera olvidarte De mi vida Pero tus besos Pero tus besos Y tus caricias Me hacen tanta falta Me falta tu amor Porque tú Te metiste en mi sangre Donde no entraba nadie Fue tu amor Quien despertó estas ganas Para llorar y amar Para llorar y amar Fuiste tú Quien me abrió Estas heridas No la apuñalada Heridas de amor Bien pegadas En el corazón Oh Señor Como la olvido yo Si ya no es para mí Ayúdame a olvidarla Chiquitita Donde quiere que estés Te bendiga Dios Porque tú Te metiste en mi sangre Donde no entraba nadie Fue tu amor Quien despertó Estas ganas Para llorar y amar Fuiste tú Quien me abrió Estas heridas No la apuñalada Heridas de amor Bien pegadas Bien pegadas En el corazón Oh Señor Como la olvido yo Si ya no es para mí Ayúdame a olvidarla No la apuñalada No teздan No te Desde la pasión de mi corazón Te canto este vals Esta es mi canción, mi canto de amor Para enamorar Mi mujer divina eres tú Tu pasión enciende mi luz La luz que ilumina las ansias divinas de mi corazón Tu bello esplendor pierde mi pasión en un manantial Manantial de amor donde el corazón vino a naufragar Entre la nostalgia y el sol solamente existe mi amor Un amor que crece y luego desvanece por tu desamor Mujer, mujer divina de figura suave de mirada Clave para enamorar Tu amor me dejó una herida Me clavó una espina que ahora me castiza y me haces inspirar Eremi Vals, canta la nostalgia De un hombre que te ama, que sufre y que calla Y no puede más Mujer, mujer querida Has dado mi vida a Dios y bienvenida Y perdida de fe Mujer, mujer divina de amor 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 Mujer, mujer divina de figura suave de mirada clave para enamorar Tu amor me dejó una herida Me clavó una espina que ahora me castiga y me haces inspirar Eremi Vals, canta la nostalgia De un hombre que te ama, que sufre y que calla Y no puede más Mujer, mujer querida Has dado mi vida a Dios y bienvenida Y perdida de fe Le has dado mi vida a Dios y bienvenida Y perdida de fe Le has dado mi vida a Dios y bienvenida Y perdida de fe Le has dado mi vida a Dios Y perdida de fe Mujer, mujer divina de amor Y perdida de fe Y perdida de fe Y perdida de fe Estoy solo y quiero llorar por eso Estoy lejos de mi pueblo y de sus besos Y me siento solitario entre la gente Ellos hablan otro idioma y no me entienden Y me pongo a imaginarme allá en la playa En el mar de Mazatlán, mi hermoso puerto Y quisiera arrancar loco como el viento A mi pueblo, a mi puerto, a sus besos Aunque sea pobre, aunque me muriera de hambre Quiero volver al Puerto Viejo con mi gente A platicar el mismo idioma de mi padre Con el amor que me enseñara mi madre Aunque sea rico, esto es Estados Unidos Prefiero el suelo de mi patria y sus amores Y ver a mi lado a mi esposa y a mis hijos Y a los amigos con los que jugué de niño No llores, tío Mejor ya les Son Cercé Aunque sea pobre, aunque me muriera de hambre Quiero volver al Puerto Viejo con mi gente A platicar el mismo idioma de mi padre Con el amor que me enseñara mi madre Aunque sea rico, esto es Estados Unidos Prefiero el suelo de mi patria y sus amores Y ver a mi lado a mi esposa y a mis hijos Y a los amigos con los que jugué de niño ¡Cantaré! ¡Con amor! ¡Cantaré! 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 ¡De madrugada! Voces que van partiéndose en el ocaso Como oscuridad perdida por las mañanas Así se ha perdido mi voz cuando te canto Así se ha perdido mi amor, también mi llanto Mi voz Junto a tu ventana en la madrugada y a ti no te importa Mi error Adorarte tanto Sin preguntarte si tú me amabas Llorar Más que mi destino es mi pertenencia por amarte a lo tonto Adiós Adiós Que tiene clemencia Y mirando al cielo Seca de mis ojos Así se ha perdido mi voz cuando te canto Así se ha perdido mi amor, también mi llanto Mi voz Mi voz Mi voz Junto a tu ventana en la madrugada y a ti no te importa Mi voz Mi voz Mi voz Llorar Más que mi destino es mi pertenencia por amarte a lo tonto Y adiós Más que mi destino es mi pertenencia por amarte a lo tonto Seca de mis ojos Seca de mis ojos Más que mi destino es mi pertenencia por amarte a lo tonto Si vieras como quisiera que tú estuvieras Conmigo Conmigo junto a mi lado y que lo vivieras Que Dios me diera la dicha de oír tu sonrisa Que disfrutaras conmigo lo que es mi vida Me conformo porque sé muy bien que allá desde el cielo Bendices toda mi vida y a cada momento Te sientes tan orgullosa de lo que hoy Feliz que tanto amaste por fin logró El orgullo de oírlo cantar lo que te gustaba El saber que has sabido lograr lo que tú anhelabas Gracias a tus palabras de amor también a tus consejos Por las lágrimas que derramaste cuando estuve lejos Aunque tu cuerpo no está conmigo te siento a mi lado Y tu amor y tus bendiciones provocan milagros Aunque a veces hay en tu tumba no haya coronas Con ese gran amor de madre todo lo perdonas El orgullo de oírlo cantar lo que te gustaba El saber que has sabido lograr lo que tú anhelabas Gracias a tus palabras de amor también a tus consejos Por las lágrimas que derramaste cuando estuve lejos Aunque tu cuerpo no está conmigo te siento a mi lado Y como de tus bendiciones provocan milagros Aunque a veces hay en tu tumba no haya coronas Con ese gran amor de madre todo lo perdonas El recuerdo de mi madre Que vas a descansar ¡Venga más! Le hace que te vayas chiquitita Yo sé muy bien que te vas, adiós vida de mi vida Así me das la despedida, adiós, qué cruel adiós Sé que no te detendrás, porque piensas que te engañó Quise explicarte y no haces caso, adiós, qué cruel adiós No lloraré, cuando estés a mi lado No lloraré, por tu amor que me ha dejado No lloraré, no hay un porqué y no hay engaño No lloraré, y rezaré por un milagro Para olvidar, lo que yo aprendí a tu lado No lloraré, no hay un porqué, aunque te amo Sé que no te detendrás, porque piensas que te engañó Mi soledad provoca daño, pero no, no hay de llorar No lloraré, cuando no estés a mi lado No lloraré, por tu amor que me ha dejado No lloraré, no hay un porqué, aunque te amo No lloraré, y rezaré por un milagro Para olvidar, lo que yo aprendí a tu lado No lloraré, no hay un porqué, aunque te amo No lloraré, no hay un porqué, aunque estoy llorando No lloraré, no hay un porqué, aunque te amo Ariadna, con poderle acordarte, oiga Les quiero pedir de favor Si se callen y guarden silencio La pena que siento aquí adentro Me está consumiendo y me hace llorar No quiero escucharlos hablar Tampoco que me compadezcan Si estoy llorando una pena Es por culpa de ella tristeza me da Y no es que me falte el valor Tampoco que sea poco hombre Por ella me quité hasta el nombre Le entregué mi vida por felicidad No quiero que me vean llorar Tampoco maldecirla a ella Si estoy llorando una pena Es porque a la buena yo la supe amar Y no es que me falte el valor Tampoco que sea poco hombre Por ella me quité hasta el nombre Le entregué mi vida por felicidad No quiero que me vean llorar No quiero que me vean llorar Tampoco maldecirla a ella Si estoy llorando una pena Es porque a la buena yo la supe amar No quiero que me vean llorar Déjame besar tus labios Déjame perder mis manos en ti Quiero sentir tu hermoso pelo entre mis dedos E imaginar que puedo ser parte de ti Pero déjame creer que tú me amas Si no es verdad No habrá un reproche para ti Pero déjame Vivir mi engaño que es muy bonito Creeré que tú Un día serás para mí Soñar con tu amor Me hace soñarme en el cielo Me hace imaginar Es mío tu sentimiento Pero es grandioso soñar Mi más hermoso deseo Aunque al despertar Te encuentre lejos Muy lejos Pero es hermoso Pero es hermoso soñar Que estás conmigo Y más hermoso es creer Que puedo ser tu amor Soñar con tu amor Me hace soñarme en el cielo Pero déjame Deja creer que tú me amas Si no es verdad Habrá un reproche para ti Pero déjame Vivir mi engaño Es muy bonito Creeré que tú Un día serás para mí Soñar con tu amor Me hace soñarme en el cielo Me hace imaginar Es mío tu sentimiento Pero es grandioso soñar Mi más hermoso deseo Aunque al despertar Te encuentre lejos Muy lejos Pero es hermoso soñar Que estás conmigo Y más hermoso es creer Que puedo ser tu amor Soñar con tu amor Me hace soñarme en el cielo Mi amor Pero junto a ti Soñar con tu amor